bueno señoras y señores a esto se le conoce como la olla en la mesa esto está más solo que volverlo a decir espectacular voy a subir por aquí voy para allá para el puente para que lo vean desde arriba y 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